La Fachada del Palacio de Bellas Artes 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 La Facha de Bellas Artes La Fachada del Palacio 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 de Bellas Artes La Fachada de Bellas Artes La Fachada del Palacio 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 de Bellas Artes pero el de toda la fachada, el cuerpo central de la fachada, está diciendo que una vez que pasen ustedes los quicios de las puertas de este palacio, se van a encontrar con manifestaciones del tamaño de una armonía monumental. La Fachada La Fachada La Fachada